Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, segunda jornada. Ayer recordemos que se trabajó mucho durante la tarde también y hoy cerca de las 9 aproximadamente comenzó este segundo día de debate con un juicio por jurados que tiene a 12 ciudadanos mendocinos como titulares y luego a 4 suplentes. Hoy lo que les voy a contar es el relato de 7 personas que pasaron por el tribunal. 4 de ellos policías que estuvieron en la zona de Blanco Encalada y también de Palmares donde intentaron detener a este hombre y finalmente el último testimonio el más importante que se escuchó en la jornada hace algunos minutos nada más donde termina el hombre impactando contra los dos policías que terminaron muertos y que recordemos ellos estaban a bordo de una moto. Yo les voy a ir contando pero si tienen alguna pregunta me la hacen y así vamos salvando algunas dudas. ¿Qué es lo que cuenta por ejemplo? Estuvo el inspector Aranda, estuvo también Florencia Medina que es auxiliar de la policía y Pablo Ávila. Aranda, el primer policía que lo persigue luego que le dan aviso que se había cometido un hecho en Maipú y huía el hombre del lugar, lo persigue al imputado hasta Palmares, empieza en Palmares en real recorrido él y después sigue hasta parte de la montaña. Pero en un momento lo pierde porque ¿qué es lo que dice él? que circulaba 140 kilómetros por hora. Otros testigos aseguran que andaba a 160 kilómetros por hora y otros a 180. Fue el número mayor que se escuchó en esta audiencia. Hasta una mujer dijo que cerca de 200, que fue la última testigo presencial del hecho. ¿Qué es lo que dice por ejemplo el auxiliar Pablo Ávila? Que lo que se hicieron fueron tres barricadas. En la ruta 82 camino a la montaña hubo tres barricadas. Sería como tres lugares donde la policía estuvo para frenarlo. Él lo que hace, toma la ruta 82, va hasta Cacheuta y vuelve. Cuando vuelve a la altura de Cacheuta con blanco encalada se produce el primer control o barricada. Ahí se encuentran dos policías, una mujer y el hombre. Y dos, un hombre. Los dos declararon hoy ante el tribunal. Imagínense la ruta, dividen dos con la línea en el medio. Lo que hacen es atravesar una camioneta en un sector. Y en el otro sector lo dejan libre. Pero los dos policías se colocan y le gritan alto cuando la camioneta viene. Sin embargo, él les tira la camioneta encima. Aseguran los dos. Ellos tuvieron que correrse hacia la banquina porque si no directamente los atropella. Los atropella. Luego continúan unos kilómetros más abajo en la zona blanco encalada. Y pasa lo mismo también con otros policías que se encontraban en ese lugar. ¿Qué es lo que dicen ellos? Y esto sin duda vamos a contarle dos frases, las más importantes. Sí, te seguimos atentos. Luego que ocurre el accidente a 500 metros de ese lugar. Que ahora les voy a explicar exactamente qué es lo que pasó en ese lugar. Y lo detienen. Estos primeros policías dicen que cuando lo detienen al conductor. Cuando están llegando a la comisaría 11 que se bajan de la camioneta. Él dice, ¿cómo no maté a todos los milicos? Esto lo repiten tres policías que pasaron hoy por el tribunal. O sea que era consciente de sus hechos. ¿Cómo no maté a todos los milicos? Es lo que dijo el imputado. Que estaba alterado. Aseguran que estaba también nervioso. Después lo que declaran son tres civiles también. Pero sin duda es el último testimonio. El más importante es el de Adriana Campaña. Una mujer que andaba en bicicleta y que fue testigo presencial del hecho final. Que es donde ocurre el accidente. ¿Y qué es lo que dice la mujer? Que está muy cerquita y a unos metros nada más de donde ocurre. Dice que el hombre venía por la ruta. Que la ruta estaba cortada, por lo tanto no había circulación de ningún tipo de vehículo. Que no había ningún vehículo policial inmediato atrás de la camioneta. Por lo tanto que él se podía sentir perseguido. Que estuvieran disparando en esa oportunidad. Que iba por un carril, el izquierdo, que cruza de carril al derecho. Y en la banquina donde estaba la moto con los dos policías arriba, los atropella. Eso fue lo más importante. Porque, digamos, el imputado podría haber seguido de largo. No tenía que atropellarlos. Porque los policías estaban en la banquina, a la derecha. No estaban ni siquiera en la ruta. Él se cruza de carril, los atropella y los termina matando. Era consciente de que podía provocar una tragedia. Claro. Porque la mujer decía, nada le impidió seguir por su camino. Él tenía que seguir derecho. Él iba por el carril izquierdo, la ruta no venía a nadie. La ruta estaba cortada porque los policías habían cortado el tránsito. Por lo tanto, no es que se atropelló con algo o se cruzó algo o tocó algo. Y por eso terminó, finalmente, impactando contra la moto. Ella dice que todo el camino estaba liberado y no había posibilidad, digamos, que se fuera hacia la derecha para atropellar a los policías que se encontraban en ese lugar. Y que ni siquiera se interpusieron en su camino. Porque ustedes se acuerdan cuando ocurrió este hecho. Yo me acuerdo que el jefe de policía, Munibes, lo que dijo en ese momento es que los policías habían intentado frenar al hombre que se habían colocado delante de la camioneta para frenarlo. Y sin embargo, no fue así. Estás testigo, que fue testigo presencial, dice no. Los policías se encontraban a la orilla, en la banquina, y fue el conductor el que directamente se fue a la banquina para atropellarlos. El motivo no lo sabemos.